Es una figura central de las últimas décadas en la cultura de México, único en la interpretación emocional del poder, de sus contradicciones, de sus vulgaridades, sus excesos. Todo un actor de carácter y de férreos compromisos políticos. Yo intento sonreír todo el tiempo. Tal vez eso sea vanidad. Decirles sí a todos y sonreírles. ¿Enojado? Estuve muy enojado. Estuve muy enojado con los políticos. ¿En qué tono dramático se maneja hoy? En el que me inviten. ¿Es el mismo de ayer? No. ¿Incomprensión? A la violencia y a la gente que es canalla. Todavía no entiendo. ¿Algún temor propio? Estoy en una serie sobre cómo las personas van olvidando las cosas y digo, guau, que no venga para mí. Empiezo a sufrirlo y digo, tengo que disfrutarlo. Creo que estoy muy metido en el personaje. ¿Temor a la oscuridad? No. ¿Temor al error? No. ¿A equivocarse? No tengo temor, pero lo evito total, completamente. Lo trato de evitar. ¿Nunca has equivocado? Sí, seguro. Muchas veces. ¿Se sufre? No. He considerado que la vida es para disfrutarse. ¿El más reciente pensamiento triste? Pocos son, eh. Pocos pensamientos tristes. ¿Cardenista por Jiquilpan o por revolucionario? Yo creo que por revolucionario o revoltucionario. ¿Familia michoacana? De padre michoacano. Mi madre era de aquí, de la Ciudad de México. ¿Viva Orioles? Es un nombre complejo. Es un nombre que ha cambiado también. Yo creo que es lo que se llamaba un buen político. ¿Viva México? Viva México. ¿Qué es ser mexicano hoy? Es empujar al elefante. Es trabajar todos codo con codo. Es comprender que la situación es difícil. Es ser solidario. Es ser exigente con uno mismo. Principalmente con uno mismo. ¿Marihuana? La he probado y comida me gusta más. ¿Coca? No, alguna vez. Una joven me dijo, mira, yo dije, ¿qué es esto? Se me acabó la fiesta. Cuando me metí ese gusano aquí, se me acabó la fiesta. Y dije, no, imposible. ¿Quién sabe por qué? ¿Para qué? ¿Misógino? Espero que no. ¿Ni con esos bigotes? No, al contrario. Es para mezclarlos. ¿Le gustaría ser mujer? Como Tiresias. ¿Alguna vez sería bueno? ¿Le gustaría ser mujer en ese país? Yo creo que sería una mujer policía, seguramente. Como tipo Ana de la Reguera en Backyard, buscando la justicia y buscando que a este macho infame, ¿quién le enseñó a ser abusivo? ¿Por qué diría que es hombre? Primero, bueno, biológicamente. Después, porque se va uno constituyendo, se va uno construyendo. Y va uno, soy padre, así que tienes que dejar un buen ejemplo. Y quiero que mi hijo adquiera lo mejor que pueda vislumbrar en mí. ¿En qué tono dramático se manejará mañana? Espero que en comedia, me encanta. ¿Aún improvisa o prefiere que lo sigan dirigiendo? Me gusta mucho. Juego con mi director, al que me pongan enfrente con una raqueta y jugamos rico. Me gusta mucho. Y ahí en el juego, improvisar. Sigamos serios. ¿Cómo mide un actor como usted su influencia en el poder? No sé si en el poder. Sí creo que tengo mucha gente que quiere escucharme, que quiere pedirme ayuda, que quiere ponerme de ejemplo. Y tengo que crecerme a la oferta. Y ser lo mejor de mí. ¿Al poder lo respeta o le teme? No me importa realmente el poder. ¿Qué le envidia al poder? Nada. ¿Para qué lo ha interpretado? Porque es un reflejo de lo que le ha ocurrido a este país. ¿Lo sabría usar? Yo creo que no. ¿Le gustaría tenerlo? No. ¿Todavía percibe el hartazgo de los mexicanos hacia los políticos? Sí. ¿Y el odio? Es una cosa muy extraña porque el odio es como que surgió al cambio, justamente al cambio. Estoy sintiendo que hay muchísimo odio en una gran parte de la población en contra del nuevo gobierno, por ejemplo. Cosa que no se sentía antes. Se sentía así, un rechazo, un olvido, un valemadrismo, como le llamábamos. ¿Su odio más perdurable? Se acabó hace mucho tiempo, como niño y adolescente, un rechazo a la figura paterna, y se acabó hace mucho tiempo. ¿Piensa antes de hablar? Sí. ¿Actúa después de pensar? Sí. ¿Alguien le ha pagado por opinar algo en contra de su voluntad? No, en absoluto. ¿Ni por librarse de impuestos? Tampoco. ¿No lo compran? No. ¿No lo han comprado? Fíjate, a veces me lo cuestiono cuando hago un proyecto que no estoy muy seguro, pero digo, bueno, mi decisión es que lo hago muy bien. ¿Todas sus opiniones son propias? Adquiridas muchas de ellas, porque así es. Trato de que sean auténticas. ¿Qué le hace diferente al resto del mundo? Esa es la gracia del ser humano, cada uno es absolutamente diferente. ¿Desdeña las voces en conjunto? Sí, depende de la orientación que ese conjunto tenga. ¿Usted se toma en serio? La mayor de las veces, pero casi no lo consigo. ¿Ahora mismo se está tomando en serio? No. ¿Y sigue enojado? No. ¿Sin titubeos? Entusiasta, sí. Sé que hay tropiezos, pero con mucho entusiasmo. ¿La locura está suelta? Sí. ¿Y la intolerancia? Está suelta y está muy presente. Continúa. En fin, ¿qué ha entendido usted por compromiso político? Contigo mismo, como recuperar tu ética, tu observación de que el otro eres tú. ¿Por ciudadanía? Por ciudadanía. Creo que somos cien y un méxicos. Somos muchos. Por cierto, a la política hay que defenderla. A la política, así, pura, hay que defenderla. ¿Rescatarla? Sí, rescatarla. ¿Cómo logramos su dignidad? Participando. No, no, me acuerdo que de niño me decían, aquí no se habla de política ni de religión, y yo creo que a los niños hay que decirles, hay que hablar de política y de religión. ¿Sigue seguro de su voto al presidente AMLO? Absolutamente. ¿Sí? Sí. ¿Hacia dónde vamos? El inicio, hay que limpiar la casa. Y cuando limpias la casa, quiero decir, hay que sacar a las ratas, las cucarachas, las moscas, el hongo y lo que haya. Y eso cuesta muchísimo trabajo. A propósito, ¿los votos dan la razón o el poder? Los votos, en este caso, fueron del ciudadano. ¿En serio usted percibe la cuarta transformación? Percibo el inicio, percibo que alguien nos está mostrando un camino. ¿Lo percibe en la violencia que hay? Sí, esa violencia se va a ir acabando y se está demostrando. ¿Lo percibe en la economía que hoy tenemos? La economía la manejan unos cuantos y la tendríamos que manejar muchos. ¿Lo percibe en los índices de impunidad? También se está acabando con eso. ¿Lo está percibiendo en sus servidores públicos? Sí. ¿Lo perciben sus políticos? Sí, absolutamente. Con todos sus contrapesos. ¿En serio ya siente la cuarta transformación? No, no todavía. Te digo que alguien nos abrió la puerta y hay que ir hacia allá. ¿Entonces qué va marcando este sexenio? La invitación a que participes, el entusiasmo, el regresar a los valores humanos que se perdieron. La polarización, ¿no? La polarización está ahí con esa gente que está odiando. Odiando. Y es una cosa tremenda. Yo creo, como joven de los 60's, que la derecha siempre es violenta. Siempre. O verbal o físicamente. ¿La inacción es corrupción? No, es pereza. ¿La ineficacia es corrupción? Tampoco. Es ignorancia. ¿Solapar, adular es una forma de corrupción? Sí. ¿Usted ha adulado? No, espero que no. Intento que no. Trato de ser objetivo, pero sí con mucho entusiasmo. ¿Las buenas intenciones hacen buenos gobiernos? Las buenas personas. ¿Eso sirve? Ser buena persona es elemental. ¿Como en la actuación? Yo digo que sí, aunque hay unos malos bichos que son muy buenos actores. ¿Sigue sin enojarse? Sí. ¿A usted no le disgusta la simulación? Me disgusta mucho. ¿Le disgusta que se burlen de su inteligencia? No. ¿Los mexicanos somos tontos? No. ¿Nos toman como tontos? No. Y si alguien lo intenta, se va a topar, compadre, no. ¿Pueblo sabio? Yo creo que sí, en el fondo, y ya perdimos esa sabiduría. Hay que regresarla. ¿Y este pueblo se está matando entre sí? No, el pueblo no. Hay algunos que, en la desesperación, están tirando dentelladas, pero no. ¿Qué es pueblo? Son los arbolitos que crecen en esta tierra. Es la originalidad. Es los grupos étnicos, la naturaleza, y que nos ve crecer. ¿Usted es pueblo? Sí. ¿Amlo es pueblo? Absolutamente. Sigamos serios. ¿Qué México observa? Con mucho futuro. ¿Qué México la vergüenza? El de la política anterior. ¿Qué México lo intimida? El perezoso, el chantajista, el corrupto. ¿La violencia que viene? Va a ser mínima. ¿Esta ha ido social? No. ¿No? No. ¿Qué tendrá la política de la actuación? Puros malos actores. ¿En qué tono se está manejando la cuarta transformación? Si de algún género es pieza, es muy complejo, es muy interesante, pero también parece que no avanza y tienes que tener atención. ¿Fársico? No. ¿Y AMLO? Para nada. ¿AMLO mejor comunicador que político? Yo creo que es un gran conocedor del pueblo mexicano y se comunica muy bien. ¿Algo de actor tendrá? Para nada. Es más, ni le gusta ni le interesa la actuación, ni lo que signifique la actuación, el cine, la cultura, en ese sentido. No le interesa. ¿Hay que seguir confiando? Absolutamente. ¿Eso no es actuación? No, no, no. Tienes que confiar en ti, tienes que confiar en tu vecino, en tu compañero, tu compañera. ¿AMLO desdeña el conocimiento? No. ¿Y a la cultura? Yo creo que tiene otra opinión de lo que es la cultura. Él sí se va a los ancestros. No creo que esté muy enterado de la cultura contemporánea y mucho menos del espectáculo. ¿Este gobierno apoya al cine? No apoya al cine más que a la ciencia o al deporte. ¿Y al teatro? No. ¿Sigue sin enojarse? Sí. ¿Cuál es su relación con la propiedad privada? Tengo muy pocas cosas. Y creo que alguien les dijo, de manera muy extraña, que esa parte del planeta les correspondía. Y eso es muy raro, porque el planeta nos corresponde a todos. ¿Esto lo sabrá Barlet? Debería saberlo. ¿Y la familia Ackerman-Sandoval? No, no tengo idea. ¿AMLO lo escucha? No creo. ¿Usted es su mejor promotor? No, para nada. ¿Le interesa promoverlo? No a él. Él es un ser humano al que a lo mejor un día puedo platicar con él. Lo que significa, lo que quiere para el país, sí, pero podría promoverlo todo el tiempo. ¿Qué significa? Significa darle a los desposeídos de lo que han carecido y de lo que les han quitado por tantos, tantos años. ¿Se los está dando? Sí. Atención, sobre todo. Atención absoluta, que no tenían. Volvamos. ¿Su preocupación más viva? Que los niños de México ya no sufran desnutrición. ¿Hasta ahora la actuación más acabada? Yo creo que mi última película. ¿La imagen más perdurable? Yo creo que las grandes cosas que me han impactado, ver la primera vez las pirámides en Chiapas, ver los peces de colores cuando buceé por primera vez, ver el mar, esas imágenes. ¿El rechazo más guardado? No, yo creo que soy como de teflón. Esas cosas feas las borro, me las quito de encima. ¿El abrazo no logrado? Eso fui a Loren. ¿La culpa más permanente? No poder, no, no tengo culpas. Creo que son muchísimas, entonces... ¿El perdón nunca ofrecido? No lo registro, ¿no? ¿El chantaje más ocurrido? Sí, cuando me quieren convencer de algo que yo sé que me están tratando de convencer. ¿La manipulación más acabada? No tengo. ¿Nunca manipulado? No. ¿Nunca se ha sentido manipulado? No, para nada. ¿Le gusta su inteligencia? Creo que soy un hombre de emociones más que de ideas. ¿Aún actuando? Sí, está por detrás el cerebro que me lleva, pero me lleva por delante el personaje. Regreso. ¿El político más admirado? Tengo varios. ¿Hidalgo? ¿Hidalgo? ¿Morelos? ¿Lázaro Cárdenas? Andrés Manuel. ¿Apología del crimen organizado? No. ¿Ni en películas y series? No. No, si uno tiene la lupa bien puesta, no es apología. El infierno no es ninguna apología. Si acaso son los seres humanos enfrentados a unas realidades terribles. ¿Hay que disculparlos? No. ¿Todos somos narcos? Potencialmente yo creo que todos somos susceptibles de todo. ¿El presidente debe negociar con el crimen organizado? No debe negociar. ¿No es esa la instrucción? Yo creo que no debe negociar con el crimen organizado. Debe negociar con las drogas. A las drogas hay que legalizarlas. ¿Igual piensa que el negocio del crimen organizado es uno de los cuatro pilares económicos del proyecto de AMLO? Del proyecto de AMLO lo dudo absolutamente. A propósito, ¿confía en Durazo? Sí. Sí. Y observa en Felipe Calderón un símbolo genuino de opositor. No. No tienen con qué. ¿No le parece que ese opositor lo construyó AMLO? Yo creo que el líder de la oposición es el coronavirus. No tienen líder y porque no hay propuesta. Porque no hay propuesta. Porque han fallado más de 40 años. ¿Ante ese opositor se le va a poder ganar? Se va a quedar con nosotros, si nos referimos al coronavirus, por mucho tiempo y hay que saberlo manejar. ¿Cuál es su escenario del 2021? Los momentos electorales siempre son una cosa de rebatinga, digamos, en la prensa y en los medios. El pueblo seguramente ya probó lo que es tener a un buen gobernante. ¿Se merece un voto de confianza? Se merece el voto de confianza. ¿Y usted una diputación? No, para nada. ¿No? No, no, no. ¿Hay que defender al INE? Hay que depurar todas las instancias sociales y políticas de este país. Y si el INE es necesario depurarlo, hay que depurarlo. Tiene que ser absolutamente imparcial. Absolutamente. ¿Eso que lo escuche Lorenzo Córdoba? Que lo escuche. A propósito, ¿también piensa que vienen por Videgaray? No sé qué va a pasar con todos ellos, pero sí nos van a decir quiénes fueron, quiénes son. Y no hay que cerrar los ojos y no hay que cerrar la oreja. Hay que saber quiénes fueron y quiénes son. ¿A poco ve a Peña Nieto en juicio? Lo veo balconeado, como dijera alguna actriz política. ¿Se mantiene el pacto? No sé. Yo no creo que haya pactos. ¿Eso será utilizado en la campaña? Como todas las cosas. Como unos están utilizando el coronavirus, otros lo van a utilizar a favor. En fin, ¿unidad con AMLO? Unidad con AMLO. ¿Confianza en la Cuarta Transformación? Absolutamente. Es confianza en el futuro. ¿Sin titubeos? Sin titubeos. ¿Sin actuar? Sin actuar. ¿Mañana en qué tono se va a manejar? Espero que, bueno, ya dijimos comedia, el melodrama, somos mexicanos.